Asistimos a la clase de Pedro Cifuentes. Este profesor de secundaria ha desafiado la educación tradicional anclada en los libros de texto. Aquí la asignatura de sociales se enseña a través del cómic y el dibujo. Por un lado lo trabajo como fuente de información, luego también trato de hacer explicaciones mediante viñetas cómicas, mediante tiras, mediante chistecillos, dar un poquito de sentido de humor a la clase. Asegura que las viñetas esconden una potente herramienta educativa. Cuando tú trabajas la imagen dentro del aula o en cómic, estás trabajando la parte gráfica, la parte textual y infinidad de cosas que se llevan a su propio terreno. Esta particular fórmula pedagógica le ha llevado a publicar su propio libro, Historia del Arte en Cómic. Con espada láser en mano, también enseña entre viñetas. Así los chavales aprenden los órdenes clásicos, las partes del Partenón o detalles sobre la Venus de Willendorf, siempre con un toque de humor. Con Pedro, da igual la clase que estés dando, que te lo vas a pasar bien y te vas a reír mucho con él y vas a aprender un montón. Una manera de relacionarse con nosotros es bastante distinta, ¿no? Con él, no estás como si fuera un familiar más, tienes mucho contacto con él. Cree que el desarrollo no se refuerza con la autoridad, sino con la colaboración y la confianza. Estoy muy harto de pensar, o de aquello que dicen que es que los chavales hoy en día parece que no aprenden o se enteran. Lo que sucede es que aprenden de una forma muy distinta a nuestra generación. Ellos aprenden un 80% de los estímulos que tienen a lo largo del día son estímulos audiovisuales muy rápidos. Entonces, hacerles frenar un poquito y crear y sentarse delante de la imagen y, sobre todo, confiar en las capacidades que tienen, ¿no? Yo confío en todos mis alumnos. Nadie olvida jamás a un buen profesor, pero estas miradas, esta dedicatoria o este abrazo son solo algunos ejemplos de que los chavales ven en él algo más que a un docente. Y así acaba el curso de Pedro Cifuentes, pero después de las vacaciones de verano habrá nuevas páginas en blanco sobre las que dibujar.